Por primera vez en la ciudad de Paso y el departamento de Nariño, se llevó a cabo el primer reimplante de dedos y de punta digital, cirugía llevada a cabo por el médico cirujano del Hospital Departamental de Nariño, Víctor Hugo Villasís Basante. Es importante desde el punto de vista de que esto nos pone a la vanguardia prácticamente de la cirugía reconstructiva mundial. Previamente estos deditos que sucedían a amputaciones en la región, lamentablemente como no había el talento humano para reimplantarlos, por mejor que se hubieran transportado hasta el hospital o hasta el centro de referencia, pues simplemente se botaban a la basura. Entonces se remodelaba el dedito, se dejaba ahí el moñón, pero en cambio ahora ya hay la oportunidad de que el paciente pueda recuperar sus dedos, su movilidad y sensibilidad, lo cual en calidad de vida es algo espectacular. A la vez, el médico cirujano dio a conocer el incidente ocurrido y algunos de los detalles de la cirugía que fue llevada a cabo para el proceso de reimplante de los dedos. Este paciente es oriundo de Cumbal, pues él más o menos fue el 30 de marzo que se dio su accidente, hacia las 12 del meridiano, presenta con una cadena de bicicleta una amputación total de su cuarto y quinto dedo y parcial del tercero. Entonces, afortunadamente el personal de Cumbal, a quien pues felicito, logran transportar en una buena cadena de frío los deditos en una hielera, envueltos en una bolsa de plástico y también gasas. Y nos llega aquí al hospital departamental, hacia aproximadamente, como digo, a las 12 del día, a las 5 de la tarde, yo activo el protocolo de reimplante con ayuda del personal y hacia las 7 de la noche empezamos este procedimiento y pues hacia las 5 de la mañana acabamos el reimplante de los dos dedos de manera satisfactoria. Y pues enseguida fueron tres semanas complejas en las cuales tuvimos que estar muy al pendiente del paciente, hubo pues un protocolo que se fue riguroso cada día, en el cual pues se dieron ciertas directrices que afortunadamente se capacitó y fueron muy receptivos, el personal de enfermería, auxiliares de enfermería, el personal de también los médicos hospitalarios y quirúrgicos y pues el resultado es un éxito. Posteriormente se informó que seis semanas después del reimplante, el paciente podrá iniciar procesos de terapia para rehabilitación y de este modo recuperar la sensibilidad y movimiento de los dedos.